hola 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 cómo están todos detrás de sus pantallotas mi nombre es aliosca y te doy la bienvenida muchas gracias por estar aquí si eres nuevo o no hayas llegado hasta este vídeo muchas gracias te invito a que te suscribas es gratis recuerda que lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito de suscribirse dale un clic y activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya esté aquí listo en el canal para todos con mucho cariño y si tú ya formas parte de esta gran comunidad de esta gran familia muchísimas gracias de verdad de antemano antes de comenzar el vídeo te lo quiero venir a agradecer ya que gracias a ustedes esta comunidad esta hermosa familia está creciendo cada día más así que pues dicho esto vamos a comenzar con el mambo del día de hoy como ya lo habrán podido ver en el título de el vídeo del día de hoy este producto ya está en el mercado por un largo tiempo pero quiero ser honesta con ustedes yo usé este producto hace mucho tiempo atrás cuando estaba pasando por un proceso de mi cuero cabelludo si ustedes no han visto el vídeo o no han visto uno de los vídeos o dos vídeos que hice semana recuerdo pronto yo sufrí de lo que es la alopecia erata entonces yo estaba como un poquito desesperada no sabía qué hacer obviamente si sabía verdad ya luego fui al médico y todo eso pero ahí fue el tiempo que yo empecé a utilizar este producto así al full pero tengo que ser honesta lo descontinué por un tiempo y encontré otros productos que fueron mucho mejores que este pero quiero decirte cosas muy importantes de este producto que aquí lo tengo que hasta ahorita no se los he mostrado que barbaridad que es este de la marca miel 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 miren este es el champú este es el acondicionador recuérdense que a mí me encanta usar lo que son los productos o sea la línea completa champú y acondicionador acondicionador y lo que es este que este sí fue que usé mucho este fue el segundo potecito que me compré y acá todavía lo tengo miren casi quedó entero el segundo este es el de rosemary que es el de romero comenta y es para lo que el cuero cabelludo y el cabello para que te ayude con el crecimiento que puedo decir de este producto quiero decir primeramente que a mí este producto no me está patrocinando pero ustedes saben que yo a mí me gusta venir a decirles las cositas buenas que hacen estos productos para mi cabello ya que si tú tienes el cabello como el mío te puedes dar una idea o si tú conoces a alguien que esté necesitando esa urgencia con el cabello pues le pueda dejar saber así que pues nada mis chicos yo este producto lo usé como les diga hace muchos meses atrás cuando me detectaron la alopecia rata realmente saben cómo llegué al champú y al acondicionador por el famoso aceite que ellos tienen que para serles honestas chicas yo no termine el pote la pote de champú no se ve pero el pote de champú tiene que estar por acá más o menos sí más o menos por aquí este champú es muy conocido por este aceite que es el aceite de romero y menta que es para acelerar el crecimiento de el cabello bueno yo lo estaba usando mucho 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 yo me gasté una y media cuando me detectaron lo de la alopecia y justamente lo aplique mucho 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 en la parte afectada si hacía unas partes también de todo el cuero cabelludo como por como que tenía un poquito de ese miedo no como que y si salen otras partes y así pero no mi concentración era en esta parte que tenía la parte afectada que tenía como que el parche sin cabello me encantó me encantó voy a hablarte primero de lo que es el aceite es lo que más usé y más puedo venir a decirte mi recomendación o qué fue lo que hizo por mí sí puedo decir que es un olor un poquito fuerte ya que recuérdense que trae menta pero si te gusta la menta pues te va a encantar porque prácticamente huele a eso a mí realmente el olor no me molesta lo cual yo lo estaba utilizando con un propósito sumamente mayor que un olor y yo he usado romero en muchas de mis recetas recuérdense que el romero acelera la circulación del cuero cabelludo y eso hace que pues tu cabello tiende a crecer más rápido y obviamente cuando va a crecer de la raíz crece más grueso y eso evita mucho a la caída el romero también suele aportar mucho brillo en tu cabello y de verdad que tienen muchas cosas positivas para tu cabello la regeneración que si tú quieres más vida para tu cabello que si tú ves que tu cabello está cayéndose mucho con exceso creo que el romero es uno de los productos que más podría yo recomendar especialmente la parte del cuero cabelludo para que eso ayude obviamente con el proceso del crecimiento más rápido de él verdad yo puedo decirte que esto sentía que me ayudaba sentí que me ayudó pero más pienso yo o no sé ya que yo también estaba llevando mi tratamiento de las inyecciones que me ponían directamente al cuero cabelludo entonces no sé si realmente fue esto pero yo más creo que fue las inyecciones el aceite puedo usarlo todos los días yo lo usaba todos los días en la mañana y en la noche mañana y en la noche como les digo yo no me lo aplicaba todo el cabello era poquito que me aplicaba así en otras partes pero era muy mínimo mi concentración siempre fue en esta parte de aquí adelante por obviamente el parche que tenía cada vez que me lo aplicaba así podía sentir como un poquito frío como un poquito así como que como si me estaba poniendo el hielito y estaba frotando la silla sí pero no es algo que me molesta lo que sí puedo decir que si tú tienes esa parte como irritada como tu cuero cabelludo se irrita mucho ten cuidado después de repente tratar en una parte pequeña y de esa manera pues tú vas a ver que si no le causa ninguna reacción puede seguir usándolo en todo tu cuero cabelludo pero si no pues vas a tener que parar porque si tú sientes un poco la diferencia cuando está el producto y no en tu cabello ok chicos para serles honesta el chapu ya la condición adoro lo usé alrededor de una o dos semanas que sentiste al ojo cuando usaste lo que más notaste cuando usaste este producto así fuera un poco tiempo no yo siento que este es un producto que desde que tú te lo aplicas tú puedes sentir en tu cabello que obviamente lo limpia porque tú sientes el frío en tu cuero cabelludo si eres una persona sensible con el cuero cabelludo te recomiendo que trates un poquito y una pequeña parte porque si te puede digamos como que irritar si tú eres muy sensible en la parte del cuero cabelludo siento que esto es una línea champú y acondicionador para si tú necesitas o tú sientes que realmente hay un problema en tu cuero cabelludo digamos como que necesitas un extra 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 lavado no por lo grasoso porque mi cabello es sumamente grasoso pero yo siento que esto es más de lo que yo necesito no sé si de repente es para otro tipo de cabello he visto que muchas personas que tienen el cabello ondulado y digamos como que tienden a ser más seco les funciona mejor cuando usé el champú me lo dejó así como tieso cuando usé el acondicionador al revés cuando usé el champú cuando utilicé el acondicionador me lo dejó un poquito más más sedoso pero de todas maneras tuve la sensación muy dura en el cabello como que muy áspera yo siento que este es un champú y acondicionador que tú lo podrías usar si es que tú sientes que tu cabello necesita esa extra limpieza o tú tienes algún tipo de digamos que te está saliendo mucha caspa en tu cabello tal vez este producto te podría servir a mí a mi parecer para mi cabello no le gustó prácticamente nada pero lo que sí yo te podría recomendar es este aceite de esa misma marca porque es para uso diario es un tratamiento para el cuero cabelludo y también lo puedes usar en las puntas del cabello bueno yo nunca lo usé en la punta yo era como les digo me aplicaba una pequeña porción en la parte afectada y luego iba abriendo y le iba así como que echando en la parte de solamente las raíces no y ahí como que masajeaba masajeaba y ya se iba a un poquito como que de inicios a medios del cabello pero realmente nunca fue como que lo usé como un tratamiento así me lo envolví como he hecho en otras ocasiones con otros tipos de aceites o tratamientos como tal y algo sumamente importante que me gustó de este producto de miel es que no tiene solfatos no tiene parabenos y no está testeado con animales o sea es algo que me encantó de verdad que eso se lleva un súper mega punto de mi parte espero chicos y chicas que les haya gustado esta pequeña revisión que viene a hacer este producto sé que es antiguo pero igual quería venir a decir mi opinión ya que yo parece por el proceso de la alopecia grata y especialmente el aceite siento que me ayudó mucho con el cocimiento próximamente voy a venir con un vídeo que de repente les voy a mostrar cómo está mi cabello ahora pero nada chicos espero les ha gustado mucho este vídeo que les haya servido si es así no olviden regalarme un like suscríbase al canal recuérdense que es gratis para que puedan pertenecer a esta gran comunidad y cada vez que subamos un vídeo ustedes sean de los primeros en verlos así que pues nada nos veremos en un próximo vídeo muy próximamente cuídense mucho besos abrazos y bendiciones para todos se me cuidan hasta la próxima bye